¡Bienvenidos un día de hoy con Loco y Dalio! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien ¿Estás bien? ¿Estás God? Espero que estés bien porque eres miembro de Team Dany Si no lo eres, pues la verdad es que no sé qué estás haciendo Pero deberías de estar God, en la vida hay que estar God, feliz y continuar con la vida Claro que sí, para eso está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Había la jata de sermones y de rollos extraños Hoy ha llegado el día y toca ¡Motor Town! Es algo que hacía muchísimo tiempo que no jugábamos a Motor Town Ya es que lo estaba dejando un poquito aparte Y os preguntaréis, ¿por qué, Daniel? Es un juego que te encanta ¿Qué nos encanta a todos? Por diferentes motivos es verdad que lo he ido dejando un poquito de lado Pero hoy vamos a ver qué tal está el día de hoy Motor Town Que sepáis que lo han autorizado bastante en los últimos meses Y que han metido cosillas, así que seguramente que veamos muchas cosas cambiadas Así que va a ser un poquito algo para testear Veremos nuevos empleos seguramente Bueno, estamos a... ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué corre tan rápido? A ver, no os voy a engañar, es que me he metido en un servidor online Porque digo, bueno, pues oye, así por lo menos Si me cruzo con alguien, pues go, ¿eh? No, pero... ¿Pero por qué corre así, chicos? No tengo ni la base ni la idea Bueno, ¿serán Moth Hacks? O yo que sé que serán, chicos, la verdad Pero mi coche, una pregunta ¿Dónde está mi coche? ¿Cómo esto? No sé, no entiendo muy bien dónde tengo mi coche, la verdad Podríamos ir a pillar A ver, este coche lo puedo pillar A ver, puedo ser policía, chicos Ya, ya sabéis Uy, me deja pillar mi coche ¿En serio no me deja pillar coches? Ah, sí, es que es a la X ¡Vámonos con el coche del Serif! ¡Let's go! A ver, también os digo una cosa Me encanta el tema ese de que puedas coger cualquier coche Así sin ningún tipo de sentido Y ya está, venga, llévatelo y ya está Vamos a ver a esa gente, ¿ok? Yo creo que sí Oh, me puedo pillar el Supra Acordaros que teníamos un Supra Lo que pasa es que, bueno, puedo ir a casa Creo que podríamos ir a casa A ver si me acuerdo Porque ya hace mucho que no jugábamos ¿Para qué, Daniel? Pues simplemente, bueno, estamos en la gran ciudad Que de hecho esta ciudad ha habido de crecer un montonazo ¡Hola, abuelo! ¿Cómo estás? ¿Estás bien o qué? Abuelillo está un poquito enfadado, ¿no? Oye, ¿necesitas dinero, verdad? Puedes conducir una camioneta y hacer un trabajo de reparto Solo tienes que ir al almacén Puedes conducir un taxi en la oficina de taxis Pero necesitas algo de experiencia para conducir un taxi Este tío es todo que le pasa Una vez que tengas un video de dinero al bolsillo Puedes comprar tu propio vehículo y tunearlo Oye, muchas gracias ¿Y cómo puedo conseguir pasta de verdad? Oye, quiero, es que, de verdad Quiero cositas chido ya Este coche es terriblemente asqueroso Voy a coger un Supra, amigo Un Supre ya, por favor Aquí tenemos nuestro Toyota Supra Por cierto, me estoy quedando pobre ya, tío De verdad, esto es terrible, increíble Bueno, vamos a ver a los compadres, ¿no? Ok, vamos a ver a los compadres Que, bueno, esto todo sigue exactamente igual Yo creo que aquí tenemos, básicamente, coches ¿Hay coches? ¿Hay coches nuevos? Creo que no, no Creo que están todos exactamente iguales Tenemos nuestro Supra, por cierto Tengo gasolina No tengo mucha gasolina Debería de echar Y lo tengo reventado el Supra Debería de arreglarlo, la verdad Eso es mala señal Eso es que el último día estuve haciendo fesorías con él Seguramente, ¿no? Nada, ningún coche nuevo, tampoco veo Creo que había bastantes A ver, caballero, disculpen ¿Qué estoy yo aquí por aquí? ¿Qué está haciendo tú? Mejor vamos a echar gasolina Y vamos a intentar no destruir nuestro vehículo ¿De acuerdo? Saludos Vale, perfecto Depósito lleno Hasta arriba Vamos a meter el coche en el taller de tuneo Para coger y restaurarlo Mira, por aquí ya viene alguien, creo Están a 100 metros Tenemos aquí a este men Que no sé qué hace Pero está sentado en la nada Está... Bueno, vamos a ver si es hacker Y me puede dar algo de pasta La verdad Me aprecería bastante que eso ocurriera La verdad Porque este juego... Pasta de la poca Que es una de las razones por las que dejé jugar Oye, ¿por qué no me deja salir del coche? Pregunta que tengo yo ahora ¿Por qué no me deja salir del coche? Si era... A ver, a ver ¿Qué hostia me ha dado, tío? De verdad O sea, ya Esto es abusivo, ¿eh? ¿Yyeus? ¿Hello? Inyeus ¿Qué hace este, men? ¿Y voló? Pues vamos a visitar a esta gentecilla A ver qué están haciendo Porque... De hecho, os voy a decir una cosa Creo que yo no he visitado todavía el online Creo que una vez me metí Y poco más Y tampoco hice gran cosa Pero tampoco sé Qué cómodo atractivo Es el online de este juego Porque tampoco he entrado mucho Entonces igual está chulo E igual hay gente por aquí Que me puede dar pasta También os digo, ¿sabes? No, no creo, ¿sabes? Sinceramente, pero bueno Daniel, ¿qué trabajos nuevos hay? Pues creo que había... ¿Dónde estaban los trabajos nuevos? Los tendré que mirar Porque creo que había camiones Y cosas nuevas Mira, por ahí tenemos cositas nuevas Que creo que eso ya... Algo de ello vimos En anteriores capítulos Pero ya os enseñaré un poquito mejor esto De momento vamos a ver a esa gente Y vamos por partes ¿De acuerdo? ¿Dónde están, por cierto? Ahora están allí ¿Ves? No, no, no Esta gente se teletransporta, ¿eh? Han añadido, por lo que estoy viendo Daño en la carrocería Porque veis que abajo a la derecha Te sale el iconito de la carrocería Como si tuviese daño No sé por qué lo han añadido La verdad Pero me sienta bastante mal Literalmente No sé Es algo que me preocupa Bueno, la ciudad la verdad Es que ha cambiado bastante La veo muy cambiada, ¿eh? A ver Es verdad que el último día Ya vimos bastantes cosillas Pero, por ejemplo, aquí hay Mira, esos trabajos Creo que nunca hemos hecho trabajos de estos Aquí hay un montón de gente Que han pedido a la calle Porque les apetece Y ya está Esto no sé ni qué es La verdad No tengo ni idea Un burger joint Pero esto que extraño es, tío No me digas que es un trabajo, tío Que me da agua ahora mismo Te lo digo en serio No me digas que es un trabajo Vamos a aparcar aquí el pólido Toyota Supra A ver Espera, perdón Ahí estamos Ok Ok Esto es un trabajo nuevo ¿O qué? A ver ¿Podemos pasar aquí? ¿Puedo pasar aquí, tío? A ver Es que estoy un poco con los controles extraños ¿Vale? Porque he cambiado Y me he puesto el mando en Motor Town Yo siempre jugaba con teclado y ratón Pero es que se disfruta mucho más con el mando De verdad Lo digo en serio A ver Hola, vale Es que era una hamburguesita con queso Ah, que es un trabajo ¡Es un trabajo, gente! Vamos a trabajar El sueño de mi vida Ser repartidor de pizzas Bueno, de hamburguesas Perdón Aquí tienen un menú Pero bueno Si están las Están las mesas llenas de comida Pero está La gente se deja la comida entera Bueno, gente Vamos a ver Vamos a recoger un pedido Venga, ya estáme calentado ¿Sabes? O sea Con esto nos vamos a comprar Nuestro próximo Scanline Eh, para ya, por favor Me van a dar 274 dólares Me sirve Partimos en el Supra A ver No, eso no quería hacerlo De acuerdo Ahí estamos Bien, lo hemos Nos metido en la moto Y nos metemos Conducimos Repartidor de pizzas, gente Y tengo un minuto Esto es espectacular No Me lo puedo creer, tío Ah, esto es espectacular Gente A ver, a ver La scooter A ver la scooter Cómo va Mira cómo toca rodilla Mira cómo toca rodilla Al palote Venga, tocando rodilla No, ni de coña Llego a ese En ese tiempo O sea, mira un miata Ahí del lado un miata Ese creo que no lo había visto todavía Gente Creo que no llegas Ni de broma En un Bueno, igual sí, eh Te quedan 200 metros Igual sí Ingeo Sigue ahí sentado Tranquilamente Bueno, está ahí Relajado, ¿no? Mirando al ambiente Mirad el miata Qué guapo A ver, creo que sí Llego, eh Creo que sí Llego Está bastante cerca aquí A ver, está guay Lo de la moto, tío Porque vas aquí como Va muy despacio Pero está chula, ¿no? A ver, ahí estamos Perfecto Y ya tendríamos Un pedido hecho Ahora tendríamos que volver Hacia allí Y pillar más Comida para repartir Oye, está guapo En realidad el trabajo A ver, es diferente Me gusta que vayan metiendo Diferentes trabajos ¿Se puede poner la cámara De dentro? Sí, se puede poner la cámara De primera persona Muy guapo Voy a aprovechar Para comentaros Por qué dejé de jugar A este juego un poquito Y, oye, me gustaría que A ver, yo entiendo Que están trabajando Mucho en este juego Y que están metiendo Un montón de Trabajos nuevos Y todo eso En vez de meter Tantos trabajos nuevos Lo que deberían de hacer Es intentar Setar un poquito Lo que ya hay O meter empresas Y meter un poquito Que ganes un poquito Más de dinero En resumen ¿Por qué? Porque, tío Cuesta mucho ganar pasta En este juego O sea, para jugar Para ganar Haceros una idea Que para comprarme Yo el Supra He tenido que pasar Muchas, muchas, muchas Horas fuera de cámaras Haciendo trabajos Muy repetitivos Que al fin y al cabo Te acaban aburriendo Por lo tanto Acabas cansando del juego La verdad No os voy a engañar, ¿no? Oye, las doces Donde se... Ay, espectacular, ¿eh? Podría coger más de uno, tío Me encantaría coger más de uno A lo mejor Escúchame que igual La gano pasta con esto También lo digo, ¿sabes? O sea, espérate A lo mejor podría meter Esto aquí Cargarlo De hecho, incluso Podría meterlo A lo mejor aquí En el Supra, ¿no? A ver La pregunta que yo tengo ¿Puedo echar más de un pedido En el maletero de la moto? Porque estaría guay La verdad Así no tengo que estar Viniendo continuamente Cargamos este Por ejemplo De 188 Que es un pedido Normalito Ah, pues sí se puede Oye, pues guay A ver Me imagino que podremos Echar dos Más me imagino que no Porque si no sería esto Una locura Vas a llegar tarde, Daniel Tienes... Tranquilo, no os preocupéis Si yo tengo aquí Espectacular de tiempo Tranquilos A ver, ¿podemos meter Otro más? No, no puedo Meter más, gente Vale, pues no puedo Meter más Se le va a enfriar A la gente su comida En el Supra ¿Podemos meter En el Supra algo? Vamos a mirarlo Ahora mismo, gente Yo creo que sí Podemos meter En el Supra algo, eh A ver, es un maletero Al fin y al cabo Deberíamos ¿Qué más da repartir Unas hamburguesas En un Supra Que en una scooter La verdad ¿Qué más da? Encima la gasolina La apago yo, tío ¡Vámonos! Madre mía Esto no Ok, ok Bueno, pues no va mal Pero también os digo Que va un poquito lenta, ¿no? ¿No puede ir un poquito Más rápido esto? Derrape, comodidad Deportivo Venga, en deportivo A ver A ver en deportivo ¿Cómo va? 57 kilómetros Por hora de máximas En garele A ver, es una scooter Daniel, ¿qué quieres? La verdad que no sé Apago la luz Sin querer No, pero está guapa La visión en primera persona La verdad que está muy chulo Porque estás como trabajando En la vida real O sea, literalmente Lo más parecido De repartidor de pizzas Que he visto, ¿sabes? Uy, ese trabajo Me parece que es como También Camiones al menos No lo había visto yo todavía O lo han metido Es que creo que han metido Camiones nuevos Y diferentes cosillas, ¿no? Se le ha enfriado La hamburguesa Soy el repartidor Que va a tu casa ¿Sabes? Increíble Imagínate que un día Voy yo repartiendo Una pizza a tu casa Tranquilamente Hola, Daniel ¿Qué tal estás? Buenas tardes Sí, nada Estoy jugando a motocardón Tranquilo, no te preocupes Hola, parate Ahí estamos Mis clientes Siempre satisfechos Hasta luego, amigo Tengo que ir a repartir Otra pizza Que está a 700 metros Madre mía Deberían de darme Una moto Un poco más potente Estaría guay Ahora que han metido Uy Me ha atropellado Tres personas No pasa nada Yo he visto Al de las pizzas De mi barrio Se mete por todas partes Así que yo estoy así también Estaría muy guay De verdad Que me tiran motos Un poco más potentes Para que Oye, pues oye Poder ir con ellas La verdad es que estaría Muy chetardo Ahí estamos Pues ya estamos A 100 metros Llega muy fría La hamburguesa de este men No os voy a engañar Llega bastante fría Aquí filtrado Entre los coches Madre mía Conductor bastante ¿Qué hay? Una scooter Sí Hay otra pizzería Pues esta estaba más cerca Y viene el pedido Para que Yo voy a estar pizzeros De mi barrio Y hace esto también Acabo de caer Dejo el trabajo, gente Me he hecho una herida A la pierna Dejo el trabajo Se acabó No quiero trabajar De pizzeros No, no, no Lo siento Me he hecho daño, chicos Me cojo esta moto Venga, ahora Se los caos A ver cuándo están las motos Son mil pavos Oye, me la puedo comprar, eh Si fuese un poquito más rápida La verdad es que no dudaría En comprármela Pero es bastante terrible Son muy lentas, ¿no? ¿O qué? Ah, para hacer aquí Acrobación también Bueno, espectacular Muy bien Vamos a por nuestro Toyota Supra Y vamos a Creo que voy a ir a dormir Y deberíamos de mirar Mañana diferentes trabajos Que haya por aquí Ya hemos visto uno nuevo Que este no lo había visto yo No sé si lleva mucho Lleva poco tiempo Pero está bastante chulo La verdad Ahora, pues venga Vamos a mirar Nuestro Toyota Supra Supra Vámonos Aparte, señor No le llevo a ningún sitio Que la gasolina está muy cara Lo siento Saludos Venga, vámonos Ahí estamos Madre mía Qué mostrante Madre mía Qué... Oh my god Como... Increíble, ¿no? Lo va increíble, ¿no? Lo siguiente, gente Vale, no puedo dormir Porque estoy online, eh Amigos Pues bastante... Tragedia, claro Porque está en este Está el Ingeus Este ahí que no se mueve Y el otro que no me hace ni gaso Así que ¿sabes lo que te digo? Que me voy a una... Yo solo Ya estás Acabado Así me puedo dormir Cuando me salga de a mí Del culete Sinceramente Ala, perfecto 6am Buenos días Eh... Mundo... Uf Papísimo, tío Escucha Escucha, ¿qué haces? Incesano, ¿qué haces? Que te meto, eh Que no me atropelles con el mini ataque Te meto yo de puños, eh Ahora me voy contigo Por contín Vale, bueno Vámonos por aquí Que por aquí no hemos ido antes Vamos a ir adelantando este lentillo Que va un poco lento, la verdad Vaya, que va brutal este coche Vamos a irnos por aquí recto Que... Podemos encontrar diferentes trabajos también Y... Seguramente que bastante apetecibles, ¿no? Porque, a ver La moto está guay Daniel, te... No, 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 no Nada de daños en la carrocería Nada Entonces, el trabajo de pizzero está bien Pero no te pagan mucho, tío A ver si han metido algún trabajo En el que te puedan pagar un poquito más Porque es bastante lamentable Si no, tío Buenas tardes, señor agente Por aquí todo tranquilo No se preocupe, caballero A ver, por favor Señorita, que está haciendo Pero bueno Me acaba de reventar el coche Pero... Pero que está... La gente está cruisía aquí Por favor ¿Te puedes creer esto normal? Mira, voy a pasar de esto No quiero trifulcas No quiero discutir con absoluta... Uy, una grúa ¿Es nuevo o qué? Vaya atascos aquí Vaya atascos que está haciendo el autobús, ¿sabes? No quiero discutir con nadie, gente Pero de verdad Es que me parece... Uy, esto es nuevo también ¡Hala! Es un desguace, ¿no? A ver A ver Es un desguace, tú Pero esto está guapísimo, ¿no? A ver, hay un poquito de baches aquí Pero mira Hay coches reventados ¡Hala! ¡Qué chulo! Es un desguace, ¿no? Tiene toda la pinta Que es un poquito de un desguace La verdad ¿Y aquí habrá algún trabajo? No lo creo Sinceramente no lo creo Pero... Estaría guay que hubiese aquí algún trabajo ¿Esto qué es? ¿Esto se puede coger? No, esto no se puede coger Bidón por aquí Una batería en la basura O no sé qué es esto Pero bueno Nada de esto se puede coger Parece ser aparentemente, ¿no? Oye, Supra ¿Dónde vas? Supra No te vayas, por favor Espérate Estoy convencido de que por aquí Hay algún coche escondido Segurísimo, vamos Pero estoy convencido al 10% Si no, ¿de qué pinta esto aquí? A ver Si no, lo meterán próximamente, ¿no? Porque... Creo que no hay ningún coche Pero estaría guay que hubiera un coche A lo mejor O para restaurar Que tuvieses que estar Buscando partes O algo así Chulo, tío Pero no, no tiene pinta De que hay absolutamente nada Solamente es visual Es decorativo Llamadlo como queráis Y... Bien Y nada más Tengo la carrocería destrozada Por el insensato ese De verdad que me parece increíble Que me haya golpeado así la señora Además que era una señora insensata, ¿no? Bastante loca Por ejemplo, esto tampoco estaba antes, tío O a lo mejor que yo no recuerde O sí, yo creo... Sí, es el banco, ¿no? Sí, es el banco Vale, aquí no habrá ningún trabajo Me imagino No, no... Pero sí, sí estaba antes A lo mejor podemos robar el banco ¡Atención! Esto es un atranco Que no subo a nadie, por favor Atención, ¿qué? Que voy a robar todo, ¿eh? Me cago en la leche Que no se mueva a soldar de nadie Que quiero todo el dinero De la caja fuerte Bueno, es un banco vacío No, es un banco... Eh... Lo irán a abrir próximamente Me imagino Y podremos robarlo Tranquilamente Me imagino No podemos ni abrir ninguna puerta La caja fuerte Está abierta Perfecto Me encantaría robar toda esta... Pero esto, ¿por qué, tío? ¿Por qué te ponen aquí todo el dinero Y no lo puedes robar? Esto me parece a mí Esto me parece injustísimo Una injusticia en toda regla, tío Y creo que ya estuvimos Esto me parece que ya estaba Está el miata aquí para vender Ahora que me acuerdo Que sí lo habíamos visto 30k Que, joder La verdad es que me queda bastante Para poder comprarlo Pero, eh... Esto, no sé qué Creo que viene un día Que estaba cerrado Me parece Creo que viene un día Que estaba cerrado Y no encontramos absolutamente nada Bueno, había un hombre aquí Pero no me hacía nada Ni caso porque... Pero estaba cerrado Y ya está Yarax Small parking space Meet your site Parking space ¿Para qué sirve esto? Eh... Me acabo de comprar Un garaje pequeño Y no sé ni dónde La verdad Pues nada Eh... Daniel, bien No me parece que Pobre por absolutamente nada Perfecto ¿Pero qué es? Pero es un trabajo nuevo ¿Cómo puedo trabajar de esto? Ahí, ahí, ahí Se me va a superar ¿Pero esto qué es? A ver ¿Conducir? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no arranca? ¡Hala! ¿Pero y ese coche? No arranca No sé qué le pasa Está roto, chicos Está... Está roto el coche ¿Pero qué es? ¡Hala! ¡Qué guapo, tú! Alguien ya lo está conduciendo Pero quiero conducirlo yo ¿Por qué? ¡Señor, abajase ahora mismo del vehículo! Está guapo, ¿no? ¿O qué? El nuevo 4x4 ¿Me llevas, amiga? Madre mía, espectacular Está guapo el nuevo 4x4 Que han metido A ver, ya me llevo mi coche Tranquilos No os pongáis nerviosos Vale, o sea que... Uy, ¿y esto que llevo en la mano ¿Qué es? ¿Son? Es para construir algo Vale, vale, vale Eso es lo que hemos comprado Vale, perfecto Vale, ya vamos a ver Son cositas que han metido nuevas Y que nosotros ni sabíamos A ver, esperad A ver, a ver A ver, por favor Disculpenme Y espérense Por favor No, también Una base militar Pero bueno Un tanque Pero cuántas cosas Han metido en estas actualizaciones Esto sí que ya Bueno, lo habría visto Me acordaría perfectamente De lo que es Pero no He visto esto O sea que esto Debe de ser nuevo, gente Qué guapo Si hay un avión y todo A ver, yo me imagino Que será todo en plan decorativo ¿Se podrá pilotar el avión? Mi pregunta es ¿Te imaginas que se puede pilotar? Sería espectacular Pilotar el avión este No se puede Pero a ver Son cosas que Dan pie a que un futuro Puedan meter todo este tipo de cosas A ver, ahora es Todo prácticamente inservible No tiene ni siquiera sentido Que esté puesto ¿Vale? Porque no tienes nada Para hacer aquí Pero bueno Está guay, ¿no? Como decorativo Está bien Helicópteros por allí Se ven Un caza También se ve ahí Bueno, se ve bastante goto La verdad Ahora, esto nuevo también Es un aeropuerto No parece ser Ahora, qué chulo, ¿no? Tiene entrada y todo Pero bueno Oh my god Cómo está creciendo Este mapeado, tío Cómo está creciendo El mapa, ¿eh? De verdad Taparda, señor Que no lo voy a llevar Por favor, aeropuerto de Jehu Muy bonito nombre La verdad Se ve que Lo han pensado Por ratillo, ¿no? Aeropuerto de Jehu Ratillo Han estado ahí pensándolo Y aquí, pues bueno Vamos a hacer lo mismo Me imagino que no habrá Mucha vida Y nada Una basura ahí Para recoger Quizá hay algún avión Ahí en la pista Que no podemos coger Y poco más Un avión aquí Que ya lo hemos cogido Alguna vez Por aquí poquito más La verdad De hecho, esto creo que ya estaba Lo que no estaba Era el aeropuerto O a lo mejor Sí estaba Y no me acuerdo yo A ver, creo que el aeropuerto en sí Creo que sí estaba Lo que no estaba Era la estación esta Para embarcar en los aviones Pero es lo único Que no estaba La verdad Mira, por aquí vemos un avión Lo que os he comentado Una garba, tío Y ya está No lo he visto nada más ¿Se puede comprar este? No, no No se puede comprar, ¿verdad? Dime que no se puede comprar Este camión, por favor No se puede comprar este camión ¿Para qué meten camiones Si no se pueden comprar? No lo entiendo Bueno, a ver Han metido bastantes cosillas Pero tampoco te creas Que hay ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no estaba antes, ¿eh? Esto ya lo digo yo Desde ahora Que esto ya no estaba antes Conducir ¿Qué es? No entiendo nada ¿Qué es esto, gente? ¿Por qué va tan lento esto? ¿Por qué no tiene gasoil? La barrera esta ha salido desprendida Para arriba No sé dónde está Ah, mira Ahí caen Ahí caen Las físicas Muy buenas físicas ¿Y es por qué va así el coche? A lo mejor hay que remolcarlo, ¿no? Pero ¿de dónde yo encuentro? Es que, claro ¿Cómo me encuentro yo la grúa para remolcar? Si no hay ninguna grúa por ninguna parte O sea, que está roto, ¿no? El coche este Y por eso lo tendré que remolcar A lo mejor Terrible experiencia Mi primera vez en un Lamborghini Está roto Perfecto, gracias A ver Creo que la grúa la tienes que comprar tú Creo que es esta Pero esto yo recuerdo Que ya estaba, ¿no? Lo de la grúa esta Pero son 90k, tío Es una pasta Luego para que tampoco Te paguen tanto, ¿sabes? Me parece Y claro, me imagino Que dejarás aquí los coches O algo así, ¿no? Ah, aquí se puede vender Coches también Oye, pues me compro la esta Vendo todos los coches Que tengo así de locos Y me compro esa Toma, pues algo Se me ha ido un poquito La olla Supra Lo siento Tengo que vender Te pido disculpas Por lo que vas a ver A continuación No te preocupes Tu siguiente dueño Te tratará mejor Es que gastas mucha gasolina Pero deberíamos de repararlo, ¿no? Porque está un poquito 24.000 Qué poquito, tío Muy poquito No pasa nada Hay cosas que requieren Vamos a vender el Stringer Nuestro único coche Que teníamos para ganar bien de pasta Stringer Te vas a ir a la vergosa Lo siento ¿Es K? Pero si no me llega ni para el... Vale, acabo de cometer un error, gente Acabo de vender el Toyota Supra Aparte que estoy muy agresivo, ¿de acuerdo? No pasa nada Pero este camión sí que es nuevo Este camión no lo había visto yo O al menos creo, ¿no? Ahí estamos A ver Bueno, pues está bien No, como camión así Está bastante goten La verdad No está mal A ver, un camión normal y corriente Y ya está Y poco más Puedes hacer con él, sinceramente Puedes llevar cargos Y cositas de esas, ¿no? Pito bastante mediocre Sinceramente Voy a llevarme por delante De quien pille Me sabe No, no, no No, 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 no Como actualizaciones Está bastante bien Han metido muchas cosas visuales Esto al fin y al cabo No deja de ser algo visual Que no puedes tú hacer nada con él Han metido trabajos Sí, han metido el trabajo este Por ejemplo De la grúa Que creo que yo nos Yo creo sinceramente Que no estaba antes Igual me estoy confundiendo De verdad Dejame en los comentarios Si alguno Sabe más al respecto del tema Y puede, pues, oye Recomendarme ciertas cosillas Pero yo tampoco he visto gran cosa Sinceramente Si hago hecho de menos En este juego Es trabajos que te den mucho dinero Porque, claro Lo de los niveles Está bien hecho Está guay Pero luego lo del dinero Te dan muy poquito dinero Por los trabajos Entonces Te cuesta muchísimo El tener coches nuevos Y todo eso Entonces es un poco Como más aburrido Aparte, señor agente Que llevo un camión Por favor Lo que más me mola De este juego Es esto Atención, atención Tiene que parar el vehículo Ahora mismo Le arzé Por favor Disculpe Tiene que parar Vale, señor Ese iris Anestraline No está homologado Debería de homologarlo, señor Debería No, no, no Apaga el vehículo, por favor Apaga el vehículo, señorita Disculpe Detenida Al calabozo Que vas a dormir esta noche Por graciosa Venga Al calabozo Venga Vas a dormir En el calabozo Ahora por graciosa Toma Tiene que parar el vehículo Tiene que parar el vehículo